Vamos a hablar ahora de algo muy serio, algo muy serio, una campaña que se está realizando en Morteros, se está realizando en las redes sociales. Nos enterábamos la semana pasada a través también de las redes sociales, que me dejó helado porque es un amigo, un conocido de hace mucho tiempo cuando vivíamos en Morteros y de vez en cuando nos cruzábamos en algún evento. El gringo Fontanesi, Germán Tocayo, Germán Fontanesi, desde hace una semana creo aproximadamente, estaba internado, estaba pasando por un momento bastante delicado en cuanto a su salud. Nos queríamos interiorizar más sobre el tema, sobre esta campaña que se está realizando, porque bueno, todo como sabemos, siempre lo decimos acá, las notas que hicimos en casos similares, llega un momento que bueno, hay gastos que cubrir en cuanto a internaciones y medicamentos y todo lo que corresponde. Así que nos contactamos con su hija, a quien ya tenemos en línea y ya estamos compartiendo pantalla con Micaela Fontanesi. Mica, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, buen día. ¿Cómo andan? Bien, querida. Bueno, vamos a poner en contexto y vamos a poner a la gente desde el minuto cero de todo esto, ¿qué es lo que le pasó a Germán? Vamos a comentarle a la gente de Brickman que no está enterada y a la gente de Morteros que nos ve muchísima gente para recalcar cómo está la situación en este momento de Germán. Bueno, mi papá el sábado 6 estaba jugando al pádel, terminó de jugar diciendo que estaba muy cansado, se sentía muy cansado y le pidió a su pareja que lo lleve al hospital. Cuando ingresa al hospital ya estaba con un infarto masivo. Sí, tremendo, porque yo llegué a mi casa de verlo jugar al pádel y a los 5 segundos me llamó, que estaba descompensado en el hospital. ¿Él tenía algún problema cardíaco anteriormente? ¿Era de hacerse algún chequeo o algo? ¿O esto también lo tomó por sorpresa? Únicamente lo vi enfermo con alguna gripe común, pero ni siquiera cogí. El chequeo creo que no se hizo últimamente, así que si había algo antes no lo sabemos. Claro. Mica, bueno, la primera atención entonces es en el hospital allí, Sauret de Morteros. ¿De ahí qué pasó? ¿Qué dijeron los profesionales? ¿A dónde está ahora? ¿Cuál es el estado actual del gringo en estos momentos? Lo reciben en el hospital y lo atiende el doctor Lledo, que es su amigo también, y todo el equipo de enfermeros que hay que agradecerles que hoy esté vivo. Lo estabilizaron, lo entubaron y lo trasladamos al hospital Iturraspe porque él no cuenta con Mutual. Llegamos al hospital, lo vuelven a estabilizar y nos dicen que había que hacerle una operación de corazón, que había que ponerle, que consistió en abrirle arterias y colocarle estén en donde estaba, no me sale la palabra. Sí, estaba el infarto. Claro, para abrir las arterias y que pueda circular y recuperar esta muerte del corazón. Bien. ¿Esto se llevó a cabo? ¿Cómo? Sí, se llevó a cabo en la clínica regional de San Francisco. Al no tener Mutual fue bastante costoso. Me imagino. Imaginamos eso. Mica, día a día, no sé en qué horario ustedes reciben el parte médico, de todos modos hubo una evolución después de esa operación, después de la cirugía. ¿Qué dicen los médicos, digamos? ¿Panorama alentador de que él se pueda recuperar? Su estado fue muy grave hasta el martes. ¿Sí? El martes estaba, se encontraba muy mal todavía. Del martes hasta hoy está con pequeñas mejorías, que su estado sigue siendo crítico. Pero él desde el martes va haciendo pequeñas mejorías, que dan buenos indicios en que se pueda llegar a recuperar. Bien. Es un día, es un minuto a minuto, se podría decir, ¿no? No un día a día. Es un minuto a minuto la evolución que está teniendo Gringo, y que por supuesto ustedes a ciertas horas de la jornada tienen algún parte médico para saber cómo va el evolucionario. Si se puede visitar, él está con un coma farmacológico, a él se lo puede visitar únicamente de 17 a 18, todos los días, y al terminar de visitarlo nos dan el parte médico del día. Claro. Bueno, Mica, hemos colaborado, y lo dijo Germán, en muchas campañas a nivel local y regional. Sabemos lo que implica, ¿no? Un viaje diario hasta San Francisco, determinadas medicaciones que los médicos, que los profesionales le pidan. Mucha gente que ha preguntado y seguramente que debe estar colaborando con ustedes, ¿no? Preguntando primero cómo es su estado de salud, pero todo sirve, ¿no? Ese granito de arena, algo de dinero para que ustedes puedan poder ayudar a tu papá. ¿Cómo se puede colaborar? ¿Hay números disponibles? Contanos para que la gente sepa. Desde el primer momento agradecerle primero a los doctores de San Francisco, de Litu Raspe y enfermeros, como a los de Morteros, que lo atendieron excelente, lo están atendiendo increíble, de una forma increíble. Médicamente tiene todo, todo. Los doctores tienen una fe en él de que se va a recuperar, que, bueno, nos da fuerzas. Bien. La gente, gracias a todos, porque se acercaron desde el primer minuto con oraciones, con abrazos, con preguntar cómo estamos, si necesitamos ayuda. O sea, tengo dos hijos, me preguntan todo el tiempo si necesito ayuda, que cuente, que si necesito viajar, me llevan, porque no manejo mucho en la ruta. Pero agradecerles a todos que con oraciones, con sus palabras, con el estar, están ayudando mucho también. Bien. Y sí, abrimos unas cuentas, porque mucha gente desde el primer momento, al saber que él no tiene mutual, nos preguntaba si podían colaborar metálicamente. Entonces abrimos tres cuentas. Una en la mutual del tiro, de morteros, el número de cuenta es 01-13-615. Otra en la mutual del 9, que el número es 9768. Y la del Banco Nación, que el alias venus.muelle.chocla. Bien. Hay mucha gente que también se acercó. ¿Ya está colaborando la gente, Mica? Sí, sí, increíble. Bien. Gente que no esperábamos, gente que no sabíamos que tenía relación con mi papá. Bueno, es muy conocido. El gringo es muy conocido. Desde hace mucho tiempo, siempre, bueno, quienes somos nacidos ahí en morteros, la familia Fontanesi es muy conocida. Bueno, acá está su hermano Gustavo, Claudia, toda la familia Vena también. Es la familia del 9 prácticamente. Así que es un chango que siempre fue activo, de charachero, siempre con un chiste. Así que hay que colaborar con él. Mi niña, que también no está pasando un buen momento, se acercó con mi madrina sin conocerlo a mi papá y le dio plata de sus ahorros. Mirá. Otro señor que tampoco lo conoce, que solamente son vecinos, nos trajo también un aporte y nos dijo, yo voy a donde me manda Dios. Así que todo lo que hagan, oraciones, que pregunten cómo están, todo ayuda, todo da fuerzas. Tira energía, tira buena vibra, que es lo que necesitan ustedes para mantenerse fuertes y también hacérselo llegar también al gringo. Perdón, Ivana, ¿se sabe de qué monto se requiere juntar para esta campaña? ¿Tienen un monto fijo o todavía no? La operación fue de 220 mil pesos. Nosotros cubrimos una parte y bueno, ahora tenemos que cubrir otra. Además de eso, bueno, todos los gastos que va a implicar su recuperación, ¿sí? Sí, obvio. Todas esas cuestiones. Al no usarse, si solo llega a sobrar dinero, la familia lo donaría al hospital de morteros. Bien. Seguramente que van a llegar a cumplir el objetivo para estas cuestiones, cuando hablamos de la medicina, de la salud, son muy costosas. Así que mucha gente que a lo mejor recibió ayuda en su momento, ahora otra familia lo necesita y todos nos sumamos a colaborar. Así que el abrazo inmenso, Mika, para vos, las fuerzas a tu papá, conocemos a la familia, desde acá a Gustavo sobre todo, y bueno, esperemos la recuperación y lo más pronto posible. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Mika. Un saludo a toda la familia, ¿eh? A toda la familia y nuestro apoyo. Estamos en contacto siempre, tanto con vos como con Gustavo. No con Claudia porque no tengo el acceso a su número, pero bueno. No hay problema. Querer hacerle llegar este aporte solidario también para darle difusión y llegar a más personas. Un beso grande. Muy agradecidos con ustedes, ¿sí? Chau, cito. Claro que sí. Chau, chau. Bueno, siempre tenemos estas notas donde uno puede ayudar, donde uno puede colaborar, más allá de las bromas que hacemos, de lo que nos divertimos.